Hola, mucho gusto a todos, estoy muy contento de estar aquí trabajando con mi papá, con toda su experiencia, me está enseñando muchas cosas y yo tuve la fortuna de ayudarlo con esta parte de traducción, adaptación y de intercambio cultural que es lo que más me interesa. Cuando nos llegó la película me puse a ver la serie de la cual está basada y de hecho les pedí que me dieran por favor el guión en japonés, no me lo habían dado, no tenían contemplado que un traductor necesita ver el guión en japonés también. Hay algunas frases que no se traducen muy bien y tuve que consultarlo con mi padre y a veces cambiarlas completamente y adaptarlas de modo que dar el estilo mexicano cómico, que también mi padre sabe muy bien hacerlo, pero también la cultura japonesa, su esencia y el mensaje de la película. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil es tu padre? ¿Qué tan bonito es trabajar con él? ¿Qué experiencia tienes con él? No es lo mejor, yo creo que es lo mejor del mundo trabajar con tu papá. Es interesante y muy lindo porque él como director pues él tiene la batuta, él es el que dice que él se hace y que no, sin embargo como soy su hijo a veces la gente lo ve a él a ver qué vamos a hacer director y él me voltea a ver a mí porque yo soy el que sé del japonés, ¿no? Y entonces yo me quedo así de, bueno, ok, te voy a ayudar a decidir, ¿no? Pero él es el que toma las decisiones, sin embargo me consulta mucho y me trata como una parte del equipo, trata a todo el mundo como una parte del equipo que puede apoyar y la verdad eso es el mejor ambiente de trabajo. Me siento responsable tanto allá como aquí de hacer un intercambio, una mezcla y me siento muy feliz de que esta película tiene toque mexicano pero tiene toque japonés también. Eso la verdad es lo que más me llena ahorita y quisiera irme a Japón también y ver qué pasa allá, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, qué gusto volverte a ver aquí ahora en Luces en el Cielo, mira, afortunadamente vieron mi trabajo en otras películas donde ya me fuiste a acompañar y aquí estamos dando lo mejor de nosotros haciendo el doblaje mexicano. Háblanos un poquito de tu personaje en esta película, ¿qué siente tu personaje? ¿cómo es el personaje? Mira, mi personaje se llama Junichi, este personaje me hizo recordar luego, luego mi secundaria, es, ¿te imaginas tu grupito de cuatro o cinco amigos? Y tú eres el que los está sonsacando, el que les está cargando pila, el que los está molestando y el que anda sobre la maestra, porque sí es medio pervertido el Junichi. Y es muy padre porque complementa al grupo, ¿no? Hay el súper estudioso, el que es el atrevido, ¿no? El valiente, está el cómico y el que los trae, mira, mira, cortitos a todos, muy padre la película. Desde que me dijeron cómo era la personalidad, llegas al atril y te transformas, ya, ya estás, hasta al operador le empiezas a cargar pila, ¿no? ¡Órale, muévete rápido! ¿Qué consejo le darías a todo aquel que quiera hacer doblaje como tú, quiera estar en tus zapatos? Pues como ya muchos, muchos compañeros lo han dicho, pues lo primero que tienen que hacer es estudiar actuación. Es lo primero que tienes, es la base de todo. Después, es la disciplina y la constancia, siempre. Hay que llegar temprano a nuestros llamados, hay que cumplir, siempre disciplina, calladitos, hacemos lo que el director nos diga. Yo les digo que a los chavos que lo quieren intentar hacer, que lo hagan, pero de verdad, porque el hecho de que tú estudies un curso de doblaje, no te va a garantizar entrar al mundo del doblaje. Eso te lo aseguro, porque hay muchos cursos que están dando muchos compañeros. Siempre tienes que sobresalir en todo lo que haces para que te volteen a ver. Y una vez que te voltean a ver, te va a llegar la oportunidad y es cuando dices, ¡ay! Así me pasó a mí. Iba a hacer sala, estuve como un año haciendo sala, un año nada más así sentadito, viendo a grandes actores así como Poncho Obregón, a Rosy Aguirre, no sé, a muchos. Entonces, así calladito, viendo cómo lo hacían y de repente, ¡híjole, no vino tal! Y te voltean a ver, a ver quién está. A ver, pásale, hijo, a ver. Y lo primero que dices, y si lo hago mal, ya fue. No te vuelven a hablar en toda la vida. Pero afortunadamente me fue muy bien y ya te dicen, ¿sabes qué? Ve a la recepción ahí y que te den de alta, que ya vas a empezar a trabajar. Bueno, continuamos aquí en esta función de prensa de Luces en el Cielo y ahora estamos con Desire González. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bueno, ¿ustedes? Estamos bien, estamos muy bien. Cuéntanos de tu personaje en esta película. Ay, pues es una chica muy soñadora, es una chica que no le tiene miedo a hacer las cosas, es una chica decidida y sabe a lo que va. Una chica es todo lo contrario, bueno, no todo lo contrario a mí. Obviamente hay puntos clave que es decidida, sé lo que quiero hacer y a dónde voy. Pero femenina no soy. Entonces, yo siempre mis voces las hago pues así, así como me estás escuchando. Obviamente a cada uno le cambio tantito conforme yo escucho al personaje. Entonces con Asuna yo iba a hacer lo mismo, pero me dijo el señor, no, hazla suavecita y sensual. Y yo, ¡ah, suavecito! Entonces empecé a hacerla suave. No, 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 no es nada más hacerla suave, es hacerla sensual. Y yo así de, ¿he sido sensual en alguna parte de mi vida? No lo sé. A lo mejor y sí, cuando yo estaba coqueteándole a otros chavos y todo eso. Entonces ya el señor Gama sacó su sensualité femenina y dije, ¡ah, entonces se hace así! Y empecé a hacerlo, es algo que jamás, que pues no había hecho en otros personajes. Nunca me había tocado un personaje protagónico femenino que tuviera que hacer así. Todos mis personajes son como yo, chingaqueditos y así de la, 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 la. O niños pequeños, o simplemente niños, o, o, pues como yo, me dan personajes que se parecen un poco más a mí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo doblaje? Desde el 2012, entonces más o menos son como cinco, ya casi seis años. Ya casi seis años. ¿Y en qué personajes o qué personajes puedes decir, a ver si como tu currículum, la gente para que te ubique, ¿en qué series has participado, en animaciones japonesas? En animaciones japonesas, obviamente no he participado mucho. Sí participé en Inuyasha, este, acabo, fui Tom Sawyer, acabo de terminar lo de Tom Sawyer en su redoblaje. ¡Ah, qué bonito personaje, me encantó! Este, en Dragon Ball. No, no he hecho mucho anime y, este, Luces en el Cielo. Y, según yo, ah, y Black Jack también. El problema es que soy muy olvidadiza. O sea, cuando, cuando voy así de, ah, sí, creo que sí lo hice. Entonces, este, obviamente no todo lo que he hecho está en la wikia. He hecho muchas cosas más, de las cuales, cuando iba a entrar a doblaje, deciré, tenía el sueño de que iba a apuntar todo lo que iba a hacer. Cosa que jamás hizo. Hacer un trabajo bien cuesta mucho esfuerzo y, sobre todo, es, no nada más, ya estoy aquí. Es, por ejemplo, yo llegué al doblaje y dije, ah, ya estoy aquí. Si me hubiera quedado con el, ah, ya estoy aquí, ya hago doblaje, no hubiera llegado a estar aquí. No, es seguir practicando. Sigo aprendiendo todos los días, de todo. Principalmente quiero que vean Luces en el Cielo para que nos digan que estuvo bien, que estuvo mal. Nosotros, los actores, necesitamos un público. El público es el que nos alimenta con sus aplausos y con sus jitomatazos. Entonces, váyanla a ver. Nosotros lo hicimos con mucho, mucho, mucho amor, con mucho esfuerzo. Con todo lo que les expliqué ahorita, que es un proceso que nos tomó años. Al señor Gama, a mí, nos tomó años saber lo que estamos haciendo y poder entregarles un trabajo de calidad. Un trabajo bien hecho. Y sobre todo, que si ustedes vienen aquí a consumir el producto, podemos hacer algo mejor. Y ya. Qué bonito mensaje. Hola chicos, ¿cómo están? Pues un placer y gracias a ustedes por la entrevista. Siempre es un honor y un placer que vengan. Porque ustedes, pues bueno, son la voz de todas estas grandes proyecciones. Este séptimo arte japonés y sobre todo, de doblaje mexicano. Que en verdad lo hacemos para ustedes con el profesionalismo de hace un montón de años. Dar cuéntanos de esta película, este nuevo proyecto, se llama Luces en el Cielo. Luces en el Cielo. Las ves de un lado, las ves del otro. No, hermosa película. La grandiosa película, en verdad complicada película para su doblaje. Ya vemos aquí en la rueda de prensa lo difícil que es la adaptación del japonés al español. Que muchos de mis queridos amigos y fans de la cuestión cultural japonesa, del idioma, defienden tanto. Y que no se decía así, que por qué lo pusieron. Recuerden que es otro mundo amigos, recuerden que es otro planeta, Japón. Lo que hacemos es de alguna manera llevarlo a nuestro humor, a nuestro español, a nuestro maravilloso español. A nuestra ética profesional de doblaje mexicano y adaptarla a lo mejor que se puede. Es difícil. A veces hay sonidos o la forma de hablar en Japón no tiene nada que ver con nosotros. Hay cosas que no pueden traducirse. Imagínense qué complicado. Pero bueno, para eso estamos Coedobin Masters, que es, tengo el honor de dirigir ese estudio, esa empresa. Igual con Madness y Anifest y Cinemex. Que en verdad estamos pensando en ustedes, en público mexicano, en el público no solamente fan. Sino que también vaya la mamá del fan, la tía del fan, la amante del fan. No, no, la amante del fan. Bueno, también todas. El sobrinito, el tío, el amigo, todos. Que sea algo familiar. Sí, podemos ver con subtítulos. Pero cuando vemos con subtítulos nos vamos a perder de todo las luces. De luces en el cielo. De lo hermoso de los colores. De todo lo que pasaron cientos de personas haciendo la animación, haciendo la película. Eso lo perdemos cuando vemos, cuando estamos viendo ahí los subtítulos y de repente se nos van cosas. Creo que con el doblaje mexicano, con un buen doblaje al español mexicano que tuve el honor de dirigir. Se la recomiendo mucho. Luces en el cielo. Es una película que es de mucho aprendizaje. Siempre los japoneses dan mensajes en sus películas. No como producciones a veces gringas o en otros países que son el tema, empieza la acción, muere, mata a 50 y vámonos. Y se acabó. Aquí es un mensaje atrás de lo que le pasa a la protagonista, a cada uno de los personajes. Que cada uno tiene su misterio, su personalidad. Y que creo que en esta película, y ustedes lo van a ver, le sacamos el jugo así, gota a gota, a cada actor. Para que pudiera poner su emoción, sus lágrimas, su llanto, su energía. Y sobre todo su diversión, que también hay mucha risa en esta película. Se la recomiendo Luces en el cielo. El 14 de febrero va a ser el estreno. Traigan al amante, a lo que quieran, a la esposa, a la tía, a la niña, a la conquista. Tráiganla y se va a divertir mucho. Y en verdad, gracias, gracias. Y es para ustedes nuestro trabajo de muchos años. Ahora, también trabajaste con tu hijo que te ayudó en la traducción. ¡Uy, mi Elliot! Mi adoración, ¿dónde está el desgraciado? El buen niño. Pues bueno, mi Elliot es una parte importante de la empresa. Esa es una parte importante de lo que es la traducción al japonés. Estudió cuatro o cinco años japonés aquí en México. Desde chiquito, desde que hacía Inuyasha, pues le llevaba las películas japonesas. Y desde entonces tuvo contacto con el idioma. Le encantó tanto que fue a hacer su preparatoria a Japón. Y ahora es uno de mis grandes colaboradores. El jefe de producción de la compañía. Entonces, es parte importante para que él tiene su espíritu de fan. De friki, de otaku, como se diga. En el cual pone el profesionalismo de su cultura japonesa, de lo que vivió allá. Entonces, plasma el idioma a lo más parecido del japonés al español. Hola, ¿qué tal? Soy el Brook de Pokémon. Ash, Misty, véngala bien el equipo rock. Ay, enfermera Joy, pero qué hermosa está. Pues, ¿qué crees? Pasándolo otra vez en Televisa, Televisión Abierta. Gracias, gracias por otra vez ser parte de las generaciones, de los chiquitines que empiezan a ver Pokémon. Y que por eso voy a todas las convenciones de México y Latinoamérica. Y que en verdad es un placer para mí conocerlos a los jóvenes o a los adultos que tienen 35, 40 años. Los que vieron Pokémon a los 20 o a los 18 o a los que tienen 30 que lo vieron a los 8, 10, 15 años. Ahora, con los niños en esa nueva generación. Y es un placer para mí volver a estar en Televisión Abierta. Y que próximamente, creo que en la temporada 21, 22, 23, vuelve a salir otra vez ahí el Brocas. Que tanto quiere el público, que tantos fans tiene. Y que en verdad ama por toda esa diversión que le dio a muchos niños, a muchas generaciones. Próximos proyectos que tengas en puerta de más de... Bueno, se vino Soy Héroe con nuestros amigos de Madness que trajeron una película de zombies. Que de repente yo dije, ¿de zombies? Ah, canijo, bueno, pues está bien, vámonos. Pero te das cuenta que fue hecha por japoneses. Y que fue ese mensaje de los japoneses a la sociedad para que hagamos cosas de valor en la vida. Y que no solamente nos estemos partiendo el queso por el consumismo, porque quiero un carro, porque me voy con los cuates a chopar. En lugar de eso, yo creo que los zombies nos enseñaron que tenemos que dar valor a muchas cosas, a la familia, a la esposa, a cosas espirituales en las que en verdad nos llene. Para que después no seamos como muertos vivientes, ¿no? Sino que seamos humanos, que en verdad tenemos filosofías, que tenemos cosas espirituales que enseñar y que podemos amar en esta sociedad mexicana tan herida. Podemos amar al prójimo. Y es lo que nos enseña esa película Soy Héroe. Y bueno, después se viene Luces en el Cielo, esta gran película hermosa que nos enseña que las decisiones que tomemos en nuestra vida deben ser muy bien pensadas para que no tengamos consecuencias terribles. Eso es lo que enseña esta película. Y en verdad se vienen muchas películas que va a traer Anifest, que va a traer Madness y que un servidor va a estar ahí empeñado de que todos los actores de doblaje participen. Que todos los actores de doblaje se puedan oír en estas grandes películas, en estas producciones, tanto japonesas como chinas como coreanas van a traer en esa parte de Asia con grandes mensajes de vida, con grandes mensajes de luz para esta sociedad mexicana que necesita tanto, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. Un placer. Muy amables. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los medios. Gracias a todos los medios. Gracias a todos los medios.